bueno aquí estamos tratando de comprar los tiquetes para Bad Bunny en noviembre para entrar a tu boleta hay que hacer el registro, el login normal en la página como tal y hay que esperar a que te deje ingresar porque hay una fila para hacer compra de tiquetes entonces esta fila se va a acabar en 22 segundos y ojalá nos deje hacer la compra ahora vamos a ver como como esta el proceso entre santa realisten sus tarjetas, alisten su conexión que no les falle a ver como nos va sale acá comprar tiquetes entonces ahora si vamos a buscar el concierto vamos a buscar Bad Bunny aquí está depende como vayan a comprarla entonces ahí seleccionan ustedes me volvió a meter a la fila otra vez me tocó buscar la fila 6.89 esta espera empezó a las 12 del mediodía según la página de del concierto y ya va prácticamente dos horas tres horas de gente comprando tratando de comprar los tiquetes entonces vamos a ver que sucede con esta espera bueno bueno antes nos decía que cuánto tiempo nos tocaba esperar ahora no nos dejan no nos dice ni cuántos minutos hay que esperar entonces vamos a ver que sucede bueno bueno para las que me preguntaron del concierto de Karol G en qué asientos había mejor vista para poder ver todo el escenario y todo el estadio la mejor ubicación era occidental alta entre los límites de de la parte alta donde también había como una zona VIP en toda la mitad pero pues era seguía siendo occidental alta para los que preguntaban en comentarios de YouTube en los comentarios de Karol G en el concierto de Karol G los videos que en dónde era esa ubicación para que hagan sus compras de boletas en esos asientos que son muy buenos bueno ya está llenando un poco más rápido la barra pero igual está muy lento entonces voy a detener este video hasta que se llene por lo menos un poco más la barra espera ¡Gracias!